Amigos bienvenidos. Su vida se apagó cuando tenía solamente 28 años, y en circunstancias muy misteriosas, la vida no fue justa y mucho menos generosa con él. Sus melancólicas y tristes canciones parecieron presagiar su final. Su nombre, Luigi Tenco, un ícono de la música italiana de los años 60, y aunque quizás no te suene demasiado ese nombre, de seguro conoces esta gran canción suya, que ha sido interpretada por cantantes de todo el mundo. He sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia, al temer que no volvieses nunca más. Esta hermosa canción titulada He sabido que te amaba, ha sido grabada por incontables intérpretes como Javier Solís, Palito Ortega, Ángela Carrasco, Johnny Albino, Los Panchos, Nicola Di Bari, Los Pasteles Verdes, Silvana Di Lorenzo, Pimpinela, Sabu y muchos más. Y es que su sentimental letra ha cautivado a miles de personas durante más de cinco décadas. Sin embargo, muchos ignoran el muy extraño y triste final que tuvo el creador de esta gran canción. La primera y original grabación de este tema fue lanzada en Italia en septiembre de 1964 por el cantante italiano Luigi Tenco, quien fue además su autor. El título original es Oh Capito Que Te Amo, que se traduce al español como He Comprendido Que Te Amo. Luigi Tenco nació en Cassini, Italia, el 21 de marzo de 1938, y desde su tierna infancia la vida fue dura para él, ya que a pesar de que su padre era un rico hombre de negocios, éste nunca lo reconoció, y el joven siempre arrastró este trauma. Su madre, Teresa Zocola, se casó con un joven llamado Josep Tenco, quien le dio su apellido al niño aún sabiendo que no era suyo. Lamentablemente, Josep murió en un accidente laboral poco antes de que Luigi naciera, pero de igual manera fue registrado con su apellido. A los 10 años, Luigi se traslada con su familia a Génova, su madre, con quien siempre fue muy apegado, administraba un negocio de vinos llamado Enos, y con este trabajo lo sacó adelante a él y a su hermano mayor Valentino. En 1953, cuando Luigi tenía 15 años y cursaba la secundaria, fundó su primera banda llamada Jelly Roll Morton Boys, donde interpretaban principalmente temas de jazz. Más adelante, en 1958, formó otra agrupación llamada I Diaboli del Rock, Los Diablos del Rock, donde curiosamente uno de sus compañeros fue Gino Paoli, quien años más tarde llegaría a ser uno de los cantantes italianos más famosos de los años 60 y 70, especialmente gracias a su canción Sapore di sale. La amistad entre Tenko y Gino Paoli se terminó abruptamente debido a que Luigi estaba enamorado de una joven de 16 años llamada Estefanía Sandrelli, pero ella eligió a Gino Paoli, a pesar de que éste ya estaba casado. Esto fue otra gran decepción que se repetiría a lo largo de su vida, ya que no le iría demasiado bien en el amor. Luigi comenzó estudios universitarios en ingeniería eléctrica para complacer a su madre, pero se cansó de eso. Se cambió a ciencias políticas, pero tampoco logró terminar esta carrera. Su pasión definitivamente era la música. En 1960 y con 22 años, formaba parte de una agrupación llamada I Cavalieri, Los Caballeros, donde actuaba con su primer nombre artístico, Gigi Mai. Además de buena voz, Luigi era un músico virtuoso, tocaba el clarinete y el saxofón. Inicia su carrera como solista y con su verdadero nombre en 1961, formando parte de la denominada Escuela Genovesa, un estilo que renovó la música italiana de los años 60. La primera canción que grabó como solista se llamó Cuando. En 1962, Luigi debuta como actor en la película La Cucaña, donde interpreta un papel casi autobiográfico, el de un triste y melancólico cantautor que vive atormentado por los fantasmas en su cabeza. En 1965, Luigi Tenko lanza una de sus canciones más dramáticas, Tristes, la melancólica Bedrai, Bedrai, un sentimental tema en cuya letra un hombre se debate entre la fragilidad, el orgullo, el sentimiento de culpa por su fracaso, sumergido en un torbellino en el que se mezclan, descontrolados, el pesimismo y la esperanza, y cuya letra, analizada hoy día, como varias otras canciones de Tenko, parecen haber sido presagios del triste final de su cantor. No son finitos, sai, vedrai que cambiará, vedrai, vedrai. Esta excelente canción fue alabada por la legendaria cantante italiana Mina, quien realizó una versión. Para los interesados en escuchar el tema completo con su letra en español, pueden encontrar el enlace en el primer comentario de este video. Luigi siguió escribiendo canciones, pero lamentablemente, muchas de ellas no fueron aprobadas por la censura, ya que tocaban temas muy complejos, muy políticos o controversiales, llegando a considerársele como un cantautor talentoso, pero un poco incomprendido para su tiempo, y aunque obtuvo algunos temas de mediano éxito, sin duda, la canción más exitosa de su corta carrera fue O Capito Que Te Amo, la cual escribió cuando tenía solamente 25 años. La cantante italiana, Bill Magoich, presentó este tema en el Festival de la Canción Mediterránea de 1964, obteniendo un enorme éxito y logrando adjudicarse el primer lugar. Sin embargo, el resultado fue anulado y la canción fue descalificada, porque ya había sido lanzada como sencillo un par de meses atrás, y esto iba en contra de las reglas del festival. A pesar de esto, la canción cantada por Vilma se volvió muy popular, y la cantante incluso grabó una versión en español que se hizo muy famosa en España y Latinoamérica. La canción estaba destinada al éxito, y como sucedió con tantas otras canciones italianas, en pocos meses se dio a conocer en América, donde enseguida gustó y comenzaron a aparecer diferentes versiones del tema. El éxito de la canción motivó a Luigi Tenco a realizar algunas versiones más de sus canciones en español, e incluso realizó una corta gira por Suramérica a finales de 1965, donde actuó en varios programas y tuvo una breve aparición en la telenovela argentina El amor tiene cara de mujer, la cual utilizaba el tema O Capito Que Te Amo como cortina musical. Como curiosidad, Luigi Tenco escribió y cantó otra canción que fue bastante exitosa. Se trata del tema Lontano, Lontano, el cual también grabó en español con el título Lejano, Lejano. Este tema ha sido versionado por muchos cantantes como Nicola Di Bari o el español Víctor Manuel. De regreso en Italia, Luigi se preparó para participar en el famoso festival italiano de San Remo 1967, junto a Dalida, la famosa cantante italo-francesa, con quien además mantenía una relación sentimental. Presenta su canción Chao Amore Chao, pero el tema no logra el éxito esperado y ni siquiera pasa de la primera ronda, lo que fue un duro golpe para el cantante. Luego de que su canción fue descalificada por los jueces, Luigi se fue al bar del Hotel Savoy, donde se celebraba el festival, y de acuerdo con varios testigos, estuvo bebiendo whisky y coñac. Cerca de las 2 de la mañana, abandonó el bar y se dirigió hacia su habitación, la número 219, y ahí, de manera inesperada para todos, se quitó la vida con un arma de fuego. Le faltaban un par de meses para cumplir 29 años. Este suceso impactó a Italia y ensombreció la fama del festival de San Remo. El cuerpo del cantante fue encontrado por Dalida, y fue ella quien entregó a la policía una nota dejada por Luigi, en la cual se podía leer. He querido mucho al público italiano, y le he dedicado inútilmente 5 años de mi vida. Hago esto no porque esté cansado de la vida, todo lo contrario, sino como un acto de protesta. Chao. Si bien la carta parecía confirmar que la muerte se debía a la decisión del jurado del festival de no aceptar su canción, y todo apuntaba a que el cantante se quitó la vida, esta versión no fue creída por muchas personas, a quienes les parecían a razón de muy poco peso para tomar una decisión tan drástica, y casi de inmediato comenzaron a surgir todo tipo de teorías para explicar la muerte del cantante. Algunos hablaban de problemas con la mafia, y otros de una supuesta venganza por el amor de una mujer. Algunos amigos de Tenko dijeron a la policía que unos días atrás, dos autos trataron de sacar a Luigi de la carretera, y que luego de esto, el cantante había comprado un arma para su defensa, misma que se encontró en la habitación del hotel. Pero el hecho más extraño de todos es que nadie escuchó el disparo, ni siquiera los cantantes Jimmy Fontana y Lucho Dalla, que ocupaban las habitaciones junto a las de Tenko. Debido a esto, muchos especularon que se había utilizado un silenciador en el arma, pero no había ninguno en la habitación. Otro detalle muy sospechoso fue que incluso las grabaciones de la presentación de Tenko en el festival de San Remo desaparecieron de manera misteriosa, y esto alimentó todo tipo de teorías de la conspiración. Otros apuntaban a que Luigi Tenko y Dalida habían mantenido una fuerte discusión, y que esto motivó la decisión fatal. Al respecto no se encontró prueba concluyente, pero un dato interesante es que cerca de un mes después de la muerte de Tenko, Dalida también intentó quitarse la vida tomando un cóctel de medicamentos. Afortunadamente fue encontrada con vida y llevada a tiempo al hospital. Años más tarde, Dalida lo volvería a intentar, y esta vez nadie la pudo salvar. Consumió una dosis fatal de medicamentos mezclados con alcohol y murió a la edad de 54 años. A pesar de todas las teorías, al final, luego de una larga investigación, la policía dictaminó que efectivamente el cantante Luigi Tenko había perdido la vida por su propia mano, pero los rumores de lo que en realidad sucedió aquella fatídica noche aún no se apagan, a más de 50 años de su muerte, como tampoco se deja de escuchar la gran canción He Sabido que te amaba, su valioso legado para la música. Luigi Tenko fue enterrado en la localidad de Ricaldone, donde a pesar de que ya han pasado casi seis décadas de su muerte, su tumba siempre tiene flores frescas. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica, y este ha sido el recuerdo del talentoso, aunque malogrado cantante Luigi Tenko. Déjanos en un comentario cuál es la versión que más te gusta del tema He Sabido que te amaba. Si te ha gustado el contenido, no olvides compartirlo con tus amigos, y nos vemos muy pronto con otro video. Pura vida. ¡Gracias!